El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. Y porque ahora técnicamente él es el que tiene la batuta de la grabación. Antes yo tenía todo el proceso. ¿Ya viste que mi sudadera es del color de...? Ya, ya te vi, güey. Pinche batuta. Partido hegemónico y oficial. Oye, güey, yo en la universidad, no sé si recuerdas, güey. Antes de que Morena existiese, era el color que yo usaba para mi banda, güey. No sé si te acuerdas, güey. Sí, güey. Sí. Era más, antes de que, o sea, era el color del que nosotros nos pintamos. Porque era el color del programa y así. Los que se nos oponían eran los rojos. Y ahora mira, mira lo que pasó con la vida. Ahora el rojo soy yo y el guindo es mi enemigo. Mira lo que es la vida. Bueno, este, yo quiero hablar, bueno, antes de empezar a hablar de lo que, ah, me lo cortaste, güey. La grabación antes la tenía yo y la audición yo. Y ahora la grabación la tiene Felipe y la edición la sigo teniendo yo. Entonces, por eso Felipe siempre empieza. Porque es el que tiene ahí el control del iniciar a grabar a la mano. Y así va a ser durante buen rato. Al menos de aquí hasta que, hasta que, pues, el próximo periodo vacacional. No sé si te vayas a dar permiso por ahí de Semana Santa. Pero, este, yo antes de iniciar el tema, pues, quiero iniciar con el patrocinio de este, de este segmento. Que nos lo hace, este, una de las personas más habituales de este podcast. Nos manda la señora Karen Weber Álvarez una donación. Y dice, para una Shela banquetera con sana distancia para este año nuevo. Atentamente la amada del tren. Y, y, pues, así ha sido durante muy buen tiempo. Y muchas gracias, Karen. Yo sí, sí me eché esas cervezas. Bien durote. Por eso no grabé. Íbamos a grabar, íbamos a grabar en el primero de enero. Pero ya me sentó la edad, güey. Este, me eché, no me eché, no pisté tanto. En mi estándar, me lo quería pistear mucho, no pisté tanto. Y ahora sí fue cuando dije, a la verga, ahí se vienen los 30 porque me eché 12 cervezas. Como unas 5 copas de otros licores. Y con eso quedé noqueado todo el día de ayer, güey. No pude hacer nada productivo todo el primero de enero. 12 cervezas, 12 cervezas bien quimiquiadotas. 5 licores que no sé ni qué chingados son. 12 ultras. Que no eres capaz ni decir el nombre. Pero eso sí, la vacuna sí le tienes descansado. No, como no, era buen tequila, güey. Entre mejor este, que era maestro dobel. Entre mejor este, entre mejores sean los, los, los alcoholes. Se supone que menos, menos nocivos son, güey. No, no te lo, no te lo dijo el señor Roberto Palazón, güey. Que él vivía 300, que él se veía así a sus 50 años. No sé cuántos años tiene, güey. Pues sigue viendo como un pinche chavo borracho. Este, porque él toma puras cosas de miles de dólares la botella. Pero que es lo único que le garantiza que, que su cuerpo va a estar bien. Está bien. Entonces, este, bueno, pues el caso es que el mío no estuvo bien. Y a mí, tu cerveza que nos invitaste, querida Karen, fue, sí me partió la madre todo el día de ayer. Pues estamos grabando hasta hoy, 2 de enero. ¿Y de qué vamos a grabar? De un tema que se reaviva cada que, pues cada que hay asuntos, güey. Este, cada que sale por el, en algún país del, del mundo este tema, güey. Que es el tema del aborto. Específicamente, ahorita fue aprobado por el, la despenalización del mismo. Pero también, es, es que no es despenalización porque despenalización suena así como así. Ah, bueno, ya cada quien háganlo ya, chinguen a su madre. Aquí es legalización, creo yo, porque lo va a absorber el Estado. El Estado, el Estado lo va a, a, a dispensar a quien lo, a quien lo pida. De 16 años en adelante, a quien lo pida, no importa nada. Entre, abajo de los 16, pues ahí tiene sus asegúnes. Que va a depender de los papás o tutores, este, si, de 13 a 16 va a depender si, si el uso, si está en riesgo la salud. Este, si no está en riesgo la salud, necesita permiso de los papás. Si está en riesgo la salud, pues no necesita permiso de los papás o tutores. Y abajo de los 13 años, pues necesita acompañamiento del tutor. Pero en general, este, ya lo va a dispensar el Estado argentino. Ya veremos con qué dinero, es un tema del con quien platicar. Pero, pues volvió, ¿no? Volvió la, la plática, volvió la narrativa. Aunque, siento yo que los únicos que lo vibramos alto. Ahora sí, para sumarnos a este mame de vibrar alto. Fuimos los que lo celebramos. Porque los que se oponen, no se quisieron aguar las festividades de esta, de esta temporada. No sé si tú lo sentiste así, pues no tienes redes, pero de los whatsapps que te habían llegado. Este, pues ni el Papa se opuso firmemente, güey. Tal vez por la festividad que todavía se acaban hasta el 6 de enero para el catolicismo. El You Know Who estalló a rabiar contra el Papa. Imagínese, imagínese lo que fue la reacción. La reacción del Papa fue así, el texto al Estado. Y eso, pues enmarcó, eso para mí fue huella de que en general no están encendidos los azules. Los, los pro vida, pues porque estamos de fiestas. Ya el 7 de enero, ya a ver qué dice, a ver qué, a ver con qué ánimos amanecemos. Dice el Papa, este fue el tuit relativo al tema, porque ni siquiera se entiende, dice. El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un Hijo de Dios. Mino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil. Para que podamos acoger nuestras fragilidades, nuestras fragilidades con ternura. Y ese fue el tema del Papa argentino en relación al, ese fue el tuit del Papa argentino en relación a este tema. Entonces, en general fue un tema, si el señor lo puso así, este, pues creo que es porque sus bases están, este, pues tan calmadas, tan, tan, tan tranquilas. Eso le ameritó el, el, el enojo de alguna gente, entre la que nosotros vimos al You Know Who decir que, dijo textuale para que no decir que lo, que lo, que lo, que él puse palabras en su boca que no, dijo. Pero, muy guanga la reacción del Papa, ahí a su conciencia. Entonces, en palabras, en palabras del You Know Who, si eso hubiera hecho el peje, le hubiera, le hubiera deseado la muerte a él, a sus hijos, a sus... Diecisiete generaciones para el lente y catorce para atrás. Y la muerte llena de sufrimiento. Entonces, este, pues sucedió. Para mí, cosas que hay que rescatar de ahí, o este, pues analizar, es, pues cómo se llega a algo así. O sea, en Latinoamérica, cómo llegas a algo así, güey. Para mí sigue siendo un misterio, busqué lecturas, no encontré. A lo mejor tendremos que encontrar ya, con el paso de los meses o los años, algún libro potente que nos diga este... Que nos marque en alguna narrativa, porque también eso no va a ser verdad de velado, ¿verdad? Cuando tú salgas que estas son las razones por las que se ocurrió esto, lo que sea, cualquier hecho histórico, pues esa es la interpretación de ese historiador y ese es el marco en el que él lo pone. Pero habrá otra gente que saque otros análisis. Porque de inmediato, pues lo único que yo puedo pensar es que en Argentina este fue un proceso de varios años. Y el cual, no sé si recuerdas, justamente creo que en Argentina fue la última vez que salió a discusión ese tema, aquí en el tren de verdad. Fue la última vez que lo intentaron, en 2018, que fracasaron, no sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Y que había pasado en la Cámara de Diputados y que en la de Senadores no pasó y pues a la verdad. Que por cierto, es la vez que le metimos más reflexión en cuanto a los motivos, las causas, todo. Ahorita pues ya como ya lo platicamos entre nosotros, al Felipe le parece ocioso revivir discusiones que ya tuvimos. Y aparte pues ya no es con la misma gracia de cuando lo platicas por primera vez. Entonces, señor este, señor hemerotecario del tren, señor Manuel Weber, si por favor nos echas la mano de decirme cuál audio es, para volverlo a trepar, para que la gente nos escuche en los posicionamientos de ese entonces. Este, este, te lo, te voy a estar bastante agradecido, Manuel, Manuel, llamado Manuel, Manuel da Manuel Señal. Hoy lo voy a sacar así, una Manuel Señal para que se paren desde el cielo, güey. Una W de Wisin y Andel, no, de Weber. Entonces, este, pues es lo único que puedo, que yo puedo ver de cómo se hace un proceso. Ah, pues ándale, güey. Así de, pues ahí usted habrá visto varios logos de eso y yo nomás se me ocurrió algo que no puedo abrir aquí. Imagínate cómo está el hardcore para no poderlo decir aquí. Este, un proceso que tomó varios años, no es así como ahorita que se lo demandan al peje, así como que, Eh, pinche AMLO, pues por qué no lo apruebas ya tú, si eres de izquierda y la gente de, este, en Argentina que está gobernando ahorita es de izquierda, y tú qué pedo. No, y deja tú, y frénalo, frénalo, quiere que denuncie por la boltero, güey. Cuando el peje, que los hechos aquí en México hubo algo que yo dije, bueno, pues esto ya es este, esto ya es este, la legalización, eh, fáctica, no real, güey. Que fue hace 2019, en los periodos en que no grabamos, creo que sí te lo comenté a ti, pero no lo había comentado aquí, eh, creo que la Suprema Corte de Justicia, eh, aquí en México, determinó que no le pueden pedir a una mujer probar que el embarazo es de una violación, cuando vaya y diga que es por violación. No, ya no le pueden pedir probar, va a bastar con su niño. Yo estaba viendo, justamente esta mañana, este, estaba viendo un debate en Argentina, güey. No, 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 este tema en particular, güey. Este, donde una señora hablaba de que por perspectiva de género, la mujer que decía que era, porque el abogado, un abogado decía, es que no es una víctima, porque el acusado, el imputado, no ha sido sentenciado, entonces, si no hay sentencia, ella es, ella es la acusante, la acusadora, pero no es la víctima todavía, no se reconoce como víctima, según el vato. Y la señora le decía, es que, en la perspectiva de género, ya no hay ese pedo. Pero, si una mujer dice que la violaron, es víctima, en ese momento. Pues, pues, es que, imagínate, güey, si es por probatorio, para empezar este, yo no sé qué tanto, o sea, qué tan a la distancia te puedan probar una violación, güey. O sea, a lo mejor ese día, pues sí, ¿no? O en los días inmediatos. Pero si ya volviste a coger después de que, o sea, como mujer, después de que te violaron, pues yo no sé si siga ahí, este... No, simplemente tus propios fluidos ya sacaron todo, ¿no? Ajá, o ya cicatrizaste, o ya sanaste, lo que sería que te provocó heridas, o... No lo sé, güey. Pero, este, yo no sé qué tan a la distancia se puede probar una violación. Y si no es por ese tipo de auscultaciones, que creo que le dicen, este, pues ya cómo, güey, pues tendría que ser por testigos visuales o algo así. Y pues está cabrón. Entonces, ya ese pedo no, pues ya no... No... Pues ya no es procedente, güey. Entonces, aquí la legalización fáctica me parece que se dio cuando tú puedes ir a... Tú como mujer puedes ir a decir que tu embarazo es producto de la violación. No tienes que probarlo. Y dado que fue producto de la violación, creo que sí te pueden hacer el amor. Tú en muchos de los estados del país. Hay estados donde sí, aunque sea por violación, no te lo permiten. Pero hay otros donde, si es por violación o si peligra gravemente la salud, sí se hace. Entonces, al quitársele la obligación de probarlo, pues ya en esencia ya eso es la legalización del aborto, güey. Pero no es el símbolo que se logró en Argentina, güey. Y la raza que le pide al peje así, el peje abortero que amenazaba a la derecha que iba a llegar y que era el que la izquierda anhelaba y ninguno de los dos se le hizo. Se le cumplió. A ninguno de los dos se le cumplió. Pues no es algo que le puedas exigir a los políticos, güey. Otra vez, algo que yo decía ahorita en el tren pasado. O sea, si este señor, Alberto Fernández, no nada más lo hizo como, o sea, lo empujó ya como presidente, sino que lo empujó en su agenda desde la campaña electoral, güey, con la cual ganó. O sea, él tácitamente dijo, vamos a legalizar el aborto en su campaña, güey. Eso aquí no lo hubiera podido decir el peje y pierde, güey. Sí. Si dice eso, si se pone enfático, el vato pierde. Entonces, si el vato lo hace, pues es por una agenda, porque hay una base social que ya lo demanda. Y el tamaño de la base social es amplio. No sé si viste el video, güey, que a mí me pareció genial, estremecedor. Yo creo que es de esas cosas que va a quedar a la posteridad, aunque ahorita no se haya viralizado, porque yo no lo, bueno, pues ya no veo noticias. Pero yo no lo vi ni en Facebook, güey. El video de toda la, de una plaza argentina, la que sea, con miles de mujeres de la marea verde, que celebraban la aprobación de este, de esta ley, con un nisono de, se va a caer, se va a caer, el patriarcado va a caer. No lo recuerdo, güey. Lo mandé ahí a nuestro grupo. ¿De ahora? ¿De esta vez? ¿O de la vez pasada? Sí, sí, sí. No, no, de esta vez, de esta vez, güey. Es de esta vez. No, lo acabas de mandar, no lo vi. No, no, lo mandé hace dos, tres días, güey. Es de noche. Sí, sí, sí.